Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ardor en la planta de los pies. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Algunas personas nos han preguntado ¿Por qué estoy sintiendo tanto ardor en la planta de los pies? Es como un quemado, me siento que me estáis quemando como si me estuvieran pegando fuego en la planta de los pies. Quiero explicarles por qué. Voy un momentito a la pizarra, este tema es sencillo, pero es algo que es funcional, que una persona lo puede evitar totalmente si sabe que lo causa. Fíjense, el cuerpo humano es un organismo perfecto que está diseñado para trabajar en balance. Lo que le hace daño al cuerpo es los extremos. El cuerpo, el alimento principal del cuerpo humano, el alimento principal es la glucosa. La glucosa es el nombre que se le da al azúcar de la sangre, azúcar de la sangre, de la sangre. Su carro corre con gasolina, el cuerpo corre con glucosa. Usted come carbohidratos, carbohidratos, pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, lo que sea, todo eso se convierte en glucosa. Usted come proteínas, las proteínas, carne, queso, huevo, eso se convierte también en glucosa, lo único que produce es poca glucosa. Los carbohidratos refinados, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, producen mucha glucosa y las proteínas producen bien poquita glucosa. Y usted come grasas, ¿no?, y aceite y eso pues se convierte en ácido graso que también pueden ser utilizados como combustible para el cuerpo, pero el combustible principal, principal de todo es la glucosa. Ese es como el 90% del cuerpo corre con eso. Con eso se hacen huesos, se repara el cerebro, se crean células nuevas porque todas las células se están muriendo y salen células nuevas debajo que las reemplazan. Las células promedio duran como 60 días, 90 días a lo máximo. Así que básicamente la glucosa es el alimento principal. Ahora, el cuerpo está diseñado para trabajar en balance. El cuerpo no puede tener ni demasiada glucosa, ni demasiada poca glucosa. O sea tiene que estar en un rango. ¿Qué pasa?, todas las personas que tienen problemas, que se están quejando de ardor en los pies, que sienten como si tuvieran un fuego aquí abajo en la planta de los pies. Lo que está pasando es lo siguiente y es algo que nosotros lo vemos constantemente dentro del sistema NaturalSlim. Las personas no llegan con obesidad y quejándose de que le arde la planta de los pies. Y lo que pasa es esto, fíjense. Tan pronto una persona empieza a engordar, que empieza a ganar peso, esa persona va a tener exceso de glucosa, porque no se puede engordar, no se puede querer exceso de grasa sin glucosa, es imposible. La grasa se forma en la combinación de glucosa con insulina. Cuando usted consume exceso de carbohidratos, pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, helado, mantecado, lo que sea, eso hace que se produzca demasiada glucosa y el páncreas que está por aquí, a este lado, va a empezar a producir insulina y la glucosa y la insulina pues van a formar la grasa y esa es la mecánica de cómo se forma la grasa del cuerpo. Ahora, cualquier exceso de glucosa que no se haya formado todavía en grasa, al ser un exceso, como la glucosa es un azúcar y todas las azúcares se fermentan, no existe ninguna azúcar que no se fermente. Por ejemplo si usted saca un jugo de piña de la nevera y lo deja al descanso arriba de un mostrador de un día para otro o dos días, usted va a ver que se le pone ácido. ¿Por qué se pone ácido? Pues se pone ácido porque se fermenta, porque todas las azúcares se fermentan. ¿Cómo se produce el vino? Pues el vino usted coge uvas, las exprime, le saca el jugo que tiene mucha fructosa, la fructosa se fermenta y se saca el vino. ¿Cómo se produce la tequila? Igual, o sea se saca la fructosa que tiene la planta de donde se produce la tequila, eso se fermenta y se produce el tequila. O sea que todo el alcohol y todas las azúcares, todas se fermentan. La forma es fermentación. Ahora, cuando su cuerpo tiene un nivel de glucosa que sobrepasa el nivel de 130 mg por decilitro hacia arriba, lo normal es que el cuerpo funcione de 70 mg por decilitro hasta 130, eso es lo normal. Ahí usted no tiene diabetes, no tiene problemas, usted comió, comió bastantito, usted subió hasta 130, bajó otra vez, ahí usted está sin problema. Ahora, cuando una persona tiene diabetes está por arriba de 130, para una persona estar sobrepeso pues tiene que estar siempre por arriba de 130 porque ese montón por arriba de 130 aunque no lo vuelva diabético es lo que le crea la grasa. Ese exceso de glucosa cuando se fermenta, porque todas las azúcares se fermentan, pues se vuelve como parte del proceso de fermentación, se vuelve ácido láctico. El ácido láctico está comprobado científicamente que tiene un peso que es 5% mayor al agua, la sangre suya es principalmente agua, es 94% agua. Esto se llama la gravedad específica y eso se mide en un número que es el número de gravedad específica que es 1.05 para el ácido láctico. El 1 quiere decir que es el peso del agua y el 0.05 es que es 5% más pesada que el peso del agua de su cuerpo. Por lo tanto cuando usted tiene mucho exceso de glucosa, eso se fermenta, se vuelve ácido láctico y ahora usted creó una sustancia en su sangre que es 5% más pesada que el agua de su sangre, que es la mayoría de la sangre, que es 94%, el agua, pues es como el ácido láctico es pesado y vivimos en un planeta que tiene gravedad, pues ese ácido láctico va a bajar, porque la gravedad lo baja, ¿no? Cuando el ácido láctico baja, como todos los ácidos queman y todos los ácidos son corrosivos, usted va a empezar a sentir un ardor en la planta de los pies. Muchas personas que están obesas pueden notar que los pies abajo, la planta de los pies está bien en pellejitos blancos, está bien reseca y es por eso mismo, porque el ácido reseca la piel, la cuartea, la rompe y es también lo que causa que haya muchos hongos en los dedos de los pies, ¿no? Porque ese ácido destruye la célula y los hongos entonces vienen a comer, pero básicamente ese montón de ácido causado por el exceso de glucosa que es causado por el exceso de carbohidrato, que es lo mismo que le produce la obesidad, es lo mismo ese ácido que le está quemando los pies y esa es la causa del ardor en los pies. Por supuesto yo se los comento porque la verdad siempre triunfa.